Bienvenidos a ExpoAuto, hoy día hemos presentado al nuevo Jeep Commander, a todos los bolivianos en este gran evento, muy contentos de haberlo podido mostrar a todos ustedes. La verdad que muy brevemente van a poder disfrutarlo en todas las redes de concesionarios en todo el país, van a disfrutar de un vehículo de tres filas de asientos para toda la familia, y bueno, la verdad que alto lujo, alto performance y un vehículo para toda la familia. Bueno, hablar un poco del Commander, nuestro nuevo modelo de Jeep para Bolivia, un auto diseñado para la familia, con tres hileras de asientos para siete personas, un motor 1.3 turbo, con una caja de seis velocidades, con mucho espacio, mucha sofisticación. Les invito a conocer el nuevo Commander en Astar Obando. Muy contentos hoy día porque estamos presentando nuestro nuevo Jeep Commander, un vehículo que viene a completar la gama de vagonetas, que tenemos para ofrecer en la marca, hablarles también de que están disponibles en toda nuestra red de concesionarios a nivel nacional.